Se alejó y poco a poquito estamos ya de regreso con ellos, por supuesto, haciendo lo mejor que bueno a usted que le gusta la buena música. Bueno, vámonos de volada damas y bañeros, una cumbia alterada, para la banda que gusta, buena cumbia, sabrosa. Después nos vamos con la cumbia, nuevecita para la banda que hoy nos acompaña. Va para aquellos cumbiameros de Hueso Colorado. Hoy no más, como inicia. Vamos a comenzar a vener sabroso, música espera, pura nueva era, que nos acompaña Leisoli. Vamos a invitarlos a vener sabroso, oye, como suena perro. Una nueva era de coraza presente en casa ahora, para que la baile sabroso hoy. No, 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 no ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Gracias!